Y en la fuerza regresiva me hace lo mismo distinto No quiero la misma vida, pero quiero el mismo distinto Yo quiero encontrar el deseo y obedecer al destino Por ahora que no hay despierto y reencontrarme contigo Y quiero esta misma alma para no olvidar lo aprendido Yo quiero vivir mil veces y las mil veces contigo Yo quiero vivir mil veces Y cuando nos despidamos, prometo, no lloraré No hay salvos, ni muchas gracias, de dónde encontraré Y sé bien que algunas vidas de las maduras de otras Ya no tenemos tiempo, pero al final no importará Porque me llevo mi alma para no olvidar lo aprendido Y es que viviré mil veces y las mil veces contigo Y es que viviré mil veces y las mil veces contigo Y es que viviré mil veces y las mil veces contigo Y es que viviré mil veces y las mil veces contigo Y es que viviré mil veces contigo Y es que viviré mil veces contigo Y es que viviré mil veces contigo